¡Mis niños! ¿Cómo les fue de rosca? Puro tragar estos días, ¿ah? ¿Y a poco no? ¡Nunca falta aquel al que le toca el mono! Y se hace como que la virgen le habla Y sé que son bendiciones Pero yo conozco a varios que se han tragado la bendición Con tal de no pagar los tamales Y ya que estamos hablando de monos ¡Déjenme les digo que esta semana anduvo por acá el presidente de todos ustedes! ¿Y qué creen? ¿Ahora no le regó? ¿Que hagan ancianos? ¡Ven! Hablando de famosos ¡Conozcan ustedes a Don Chuy! ¡Chuy! ¡Bájate! El pelado exhibió por más de dos horas a bomberos Protección civil, policías, Cruz Roja y hasta los soldados Que no sabían qué hacer en este tipo de casos Al final sí se aventó Pero ustedes no quieren ver eso, ¿verdad? ¡Jejeje! ¿A poco sí? ¿Pues pa' qué, hombre? Sean morbosos Bueno, ahí va Nomás porque ustedes lo están pidiendo, ¿eh? ¡Ah, hombre! ¿Pues pa' qué? Nomás lo agarró la raza de botana, hombre Pues no vieron la cantidad de memes que salieron Porque una cosa es ser suicida y otra cosa es ser... Don Chuy tanteó que el piso a lo mejor estaba muy duro a esa hora Y prefirió aventarse a un zacatito que encontró ahí entre tanto mirón ¡Jejeje! ¡Tiene uno que andarse cuidando de no regarla! Como cuando saludas a todos los cuates en honores Y se te olvida un pequeño detalle Olvidé la parte más importante El saludo a mi querida Katia Katia Casi nada Porque serás muy candidato a gobernador y lo que tú quieras Pero de que te manden a dormir con el gallo ¡No te salvas! ¡Jejeje! ¡Saludo pa' toda la raza que están pendientes siempre de La Chusca! Un saludo para todos nuestros amigos desde La Chusca Un feliz año nuevo Feliz año y le tocó su monito Y bendiciones ¿Bendiciones? Bendición es contar con programas de apoyo como los del ST Vieron que estamos recontentos con las nuevas teles ¿Ya almorzaron? ¡No! ¡No! ¡Pues es que acá el dire nomás nos está regañando! Apaga ese celular ¡Díselo! ¿Qué le dije? Condenado viejo regañón ¡No es como aquel al que le preguntaron que si quería ser alcalde sustituto! ¡La verdad no! ¿Por qué? ¿Tú por qué no? ¿No quieres ser alcalde? ¡Las cosas claras siempre son mejor! ¡Sí! ¡No! ¡Que le pregunten a mis cuates de la presidencia municipal de Río Bravo! ¡Ah burro! Seguro ustedes fueron los que le hicieron el discurso acá a mi abuelo ¿verdad? A los compañeros Que en los Diferentes sectos de trabajo Y mejor nos vamos Porque dejamos el carro mal estacionado Y creo que ya nos cayó un mordelón ¿A dónde cuñao? ¿Qué te tengo ahí o qué? ¡Este sí es guardián! No como esos de bolsillo Que se van con todo y la vicla cuando se la roban Aunque para que eso no pase Ya estamos trabajando arduamente ¿Verdad mi regidor? ¡Aló! ¡Cuál gordita de manteca el regidor! Porque si se echó una jeta ¿verdad? ¡Cuéntenos! ¡Ándale! ¿Cómo se siente ahora que ya aflojó el cuerpo? No, tampoco, tampoco un momento No, pues muy bien Están muy buenos los masajes relajantes ¿verdad? Para el estrés Ándele, pues al menos usted sí lo disfrutó mi regidor Porque hay otras Que no sueltan el chisme ni pa' eso Fíjese ¡Y ahora sí nos vamos! Con el ruego a Dios pa' que esa broma De tan mal gusto que nos quieren jugar en el PRD Se les quite la cabezota Pues qué circo es ese, hombre Ya no más falta que quieran aventar o don Chuy Bueno, aunque aquel no necesita que lo avienten, ¿verdad? Pero tengan más respeto por la raza, por favor Señores políticos, tantense ¡Chéquense la presión como mi rector! Que está recontentote con las visitas médicas Todos los martes van de De la facultad de enfermería Los muchachas Yo de repente la ando en la huella Pero bueno Cuídense raza Y aflójenle la vitamina T Muévanse Y reciban un abrazo de año nuevo De acá en mi secreto consentido Y toda su pandilla Con unos loquillos estos chavos de hora, ¿verdad? Unos tres por Nazario Que nomás se está haciendo huella en la esquina Y no baila Y Polillita Se han volado, hombre Le van a hacer ojo a Garza Y su baile del robot Ay, nos miramos el viernes Feliz inicio de año Y con un poco Regónico y suavecito Responsable está tu cu-cu-cu-cu-cu ¡Qué-ya! ¡Gracias! Gracias por ver el video.